El encargado de la reconstrucción del Servio de la región del Bío Bío, Mauricio Mellado, anunció al alcalde Mauricio Alarcón y a los dirigentes del Comité de Danificados de Yico que las observaciones realizadas por la Dirección de Obras Municipal a la construcción de las viviendas definitivas fueron subsanadas por la empresa Maule. De este modo, las 80 familias yicanas que perdieron sus casas en el tsunami del 2010 podrán hacer uso de sus nuevas viviendas dentro de esta semana. Una noticia principalmente favorable para las 23 familias que aún se mantienen en la aldea y que rogaban no pasar un nuevo invierno en este lugar. La reunión, que también sirvió para coordinar asuntos administrativos y técnicos, contó además con la participación de la jefe de Gabinete de la Gobernación, con los directores de Dideco, la DOM y Asesoría Jurídica del municipio y los profesionales del Servio.